Buenas, soy Javi Fabio, estamos en Gran Turismo 7 de nuevo y estamos de nuevo para hablar de la próxima actualización del 7 de agosto porque tenemos por ahí, no novedades, pero tenemos por ahí cosas de las que podemos llegar a intuir. Si entramos dentro del juego y vemos las noticias de todo lo que han publicado ahora, lo del regalo de la ambulancia, si vamos también a ver el avance de esas finales de las World Series que va a haber, que podemos entrar dentro, ver los participantes, ver las carreras, podemos sacar cositas porque nos quedan duditas. Vemos por ahí detalles en ciertas imágenes que publican, donde podemos sacar alguna conclusión o intento de conclusión, así que lo he visto en Twitter, me ha llamado bastante la atención y vamos a analizarlo un poco aquí porque pinta interesante. Así que os voy a pasar las imágenes y luego vosotros mismos en los comentarios me iréis diciendo, por aquí se pueden interpretar varias cosas, pero bueno, vosotros mismos me diréis, pero bueno, esto pinta, pinta bien. Parece que esto va cogiendo forma, así que pinta bastante bien, vamos a verlo. El primer punto que nos encontramos es aquí. Nosotros podemos entrar dentro del propio juego y entrar dentro de lo del evento, de las finales de las World Series y aquí nos sale estructura de la carrera. Podemos ver la estructura de la carrera tanto de Manufacturer como de Nations Cup. Y nosotros nos interesa la Nations Cup, que es donde está el detalle interesante. Nosotros entramos en la pestaña Nations Cup y nos aparecen ahí tres circuitos en este caso, o bueno, o tres apartados. Uno de ellos sería una contrarreloj, que se daría el circuito de Gran Valley con el Ferrari Vision Gran Turismo. Otra sería la final, que sería el Lago Maggio NGP con, pues sí, el de siempre, el Red Bull X 2019 Competition. Son muy pesados, la verdad, con poner ese coche siempre en la final, son muy pesados. Pero luego hay una carrera intermedia, la que sería la carrera clasificatoria para la final, que no dice nada. No nos da ningún tipo de detalle. Nos dice que los detalles de esa carrera se revelarán, pues el día de la carrera seguramente. Por lo tanto, eso, bueno, yo no creo que tanto el día de la carrera, seguramente más bien el día de la actualización. El día 7 de agosto será cuando nos publiquen la información que falta ahí. Así que nos falta información, no sabemos nada, no sabemos ni el circuito ni el coche. Claro, si nos ponemos a analizar, viendo un poquito los coches que van a llegar en la actualización, no sé, quitando el nuevo Toyota Morizo, no veo que ninguno de los coches, sobre todo la ambulancia, no veo que ninguno de los coches los vayan a meter en esa carrera. O sea, en lo que sería una carrera de las finales de las World Series. No sé, no lo veo, no lo veo. Pero, aparte, si analizamos el último vídeo que he hecho, donde nos dicen que el 14 de agosto recibiríamos la ambulancia de manera anticipada, quiere decir que va a haber coches que no van a entrar el 7 de agosto. El único coche, probablemente, que entre el 7 de agosto va a ser el Toyota GR Morizo. Sería el único, teóricamente, que entraría el 7 de agosto. Así que ahí entrarían dos posibilidades. Porque sea el coche o sea el circuito lo que todavía no esté implementado en el juego, no nos va a salir el detalle de la carrera. Así que pueden ser cualquiera de las dos opciones. O coche nuevo o circuito nuevo. ¿Podría ser el nuevo Toyota? Pues podría ser el nuevo Toyota. Pero también es verdad que es un coche que ya se va a utilizar en la última ronda de la competición de Toyota. Por lo tanto, podríamos casi también descartar que fuese ese coche y empezar a pensar que haya un nuevo circuito. Que ese detalle que no está mostrado todavía sea por un nuevo circuito. Que en este caso, como he dicho, sí que entraría el 7 de agosto y ya estaría implementado en el juego para el día 11 y 12. Que serían las finales, creo que la de la Nations Cup sería el día 12, si no me equivoco. Sería el domingo, perdón, sería el día 12, si no me equivoco. Así que bueno, estaría ahí implementado, en caso de haber un nuevo circuito, estaría ahí implementado para el día de esa gran final. Así que puede oler a circuito. Pero luego hay otra imagen que también la podemos ver cuando entramos a ver el tema de los regalos de la ambulancia, del vale de 6 estrellas de motor. Y nos aparece un pantallazo del juego, del juego ya actualizado, de la versión del juego ya actualizada. Y os voy a explicar por qué es la versión del juego ya actualizada, lo vais a poder ver vosotros mismos. Aparece un pantallazo, que es el que nos da polifónico en el juego, como digo, con la nueva versión del juego. Y aparecen detalles a tener en cuenta, vamos a verlo. Y la imagen en cuestión sería esta, esta que tenemos ahora mismo en pantalla, donde podemos ver varios detalles. Bueno, como os digo, esto sería la versión del juego ya actualizada. ¿Por qué la sabemos? Bien, porque nos aparecen varias cosas, varios iconos arriba que ahora mismo no están dentro del juego. Y nos aparece entre ellos uno de la película de Gran Turismo. Eso ahora mismo no está dentro del juego. Eso no está todavía implementado. Así que eso llegará después de la actualización. Lo cual quiere decir, como ya he dicho hace una semana, hay un vídeo que subí al canal hace una semana, hablando un poco del tema de cuándo puede llegar la actualización, que la actualización no llegaba en julio. Pues donde dije que seguramente la metiesen, no a finales de agosto, sino un poquito a mediados de agosto esa actualización, para poderlo hacerlo, coincidir con el estreno de la película, aunque ya sabemos que ahora por culpa de una huelga la película se ha atrasado un poco, pero sabemos que la película estaba planificada para estrenarse a mediados de agosto, y seguramente esa actualización iba a traer algo relacionado con la película. Y también, como dije en aquel vídeo, pues, como ya ocurrió en su momento, cuando hubo la gran final de las World Series, que nos metieron los mismos eventos con los que iban a participar en esas finales, los podíamos hacer nosotros contra la IA, fue algo súper divertido, y seguramente nos vayan a meter eventos relacionados con la película, ya sean carreras o alguna escena de la película, nosotros la podremos recrear en el juego, algo así. Probablemente haya algo parecido, y ahí lo tenemos como tenemos, ahí está, ¿veis ese banner ahí arriba? de la película, donde podemos ver que podemos entrar ahí, y es algo relacionado con la película. En aquel momento, cuando nosotros podíamos recrear esas carreras de las finales de las GT World Series, estaba también ahí, no estaba metido en el mapa, sino que estaba metido en un banner, tú pinchabas ahí arriba y entrabas a esas carreras, por lo tanto, ahí lo tenemos. Ahí o tenemos el tráiler de la película, simplemente el tráiler, o nos van a marcar información de la película, temas como la sinopsis, los actores, el reparto, etc., o directamente va a haber eventos relacionados con la película. Pinchando ahí, entraremos directamente a ellos, como ya ocurrió en su momento, se entraba de la misma manera, con un banner en la parte superior de la pantalla. Así que ya lo tenemos claro, esto es con el juego ya actualizado, es la versión que tiene ahora mismo Polyphony, con la que está trabajando ahora, la que está barajando, y tenemos un banner hablando de la película, que algo hay ahí, algo relacionado con la película Gran Turismo va a haber, y esto llegaría el día ya 7 de agosto. Y luego, dentro de todo esto, tenemos varios detalles. El primero, va a haber escapes nuevos, eso está claro, como podéis ver, donde está la imagen de los escapes aparece el globito ese amarillo de diálogo, el bocadillo que se le suele llamar, quiere decir que hay un nuevo diálogo, nuevos escapes. Tenemos luego un diálogo en el modo Sport, algo nuevo va a haber, donde nos va a saltar Sara o Luca o alguno de estos, hablando de algo, algo nuevo va a haber en el modo Sport que nos da un cuadro de diálogo, porque normalmente cuando tú entras ahí y hay un nuevo Lap Time Challenge, o hay nuevas carreras diarias, no hay cuadro de diálogo. Por lo tanto, va a haber algo nuevo en el modo Sport que tiene un cuadro de diálogo, o sea, que nos va a saltar seguramente Sara hablando de algo. Algo nuevo va a haber en el modo Sport, vamos a ver si tiene algo relacionado también con la película, que puede ser, pero va a haber algo nuevo, porque tenemos un nuevo diálogo dentro del modo Sport. Y por otro lado, tenemos un nuevo diálogo en la zona de circuitos. Como podéis ver, está el circuito y hay un nuevo diálogo. Esto podría ser circuito nuevo, no lo sabemos, pero lo que sí que es más indicativo es que en la zona de circuitos hay un punto rojo, y ese punto rojo sí que puede indicar que haya nuevo circuito. Por cierto, va a haber actualización también en el GT Café, y esto sí que tiene que ver con ese diálogo que aparece en el Coliseo, donde está el circuito, la banderita de los circuitos, donde entramos a correr los circuitos, que hay también ese globito de diálogo. Eso está más relacionado con el GT Café, cuando hay un nuevo evento del GT Café, que por cierto, el café tiene puntito rojo, quiere decir que va a haber nuevos eventos, y cuando tú desbloqueas ese evento, cuando entras dentro y te sale Luca hablando y todo eso, se desata un diálogo dentro de la zona de circuitos. Luego tú entras ahí, vas yendo a donde te marcan esos diálogos y vas haciendo los eventos del GT Café. Por lo tanto, GT Café actualizado, va a haber nuevos eventos del GT Café, por eso el puntito rojo en la taza, por eso el diálogo en los circuitos, y puntito rojo en la banderita, en los circuitos. Por lo tanto, prácticamente podemos confirmar que va a haber circuito nuevo, también podrían ser carreras, nuevos eventos de carrera, pero se puede acercar bastante a que haya un circuito nuevo si lo juntamos a la información de la Nations Cup. Así que bueno, esto es un poco las cábalas que podemos hacer, ya digo, no hay nada que se pueda confirmar, ya digo, no tiene por qué ser un circuito nuevo, puede ser coche nuevo en la carrera de la Nations Cup, no tiene por qué ser circuito nuevo ese puntito rojo en la zona de circuitos, puede ser, como digo, un nuevo evento, alguna nueva carrera, algún, no sé, GT 800 o algo de esto, alguna carrera en alguno de los circuitos que hay en el juego, alguna carrera contra la IA, pueden ser varias cosas, pero bueno, es bastante indicativo. Lo que queda confirmado es que algo va a haber de la película, algo va a haber nuevo en el modo Sport, va a estar actualizado el GT Café, y esperemos que haya nuevo circuito. Por cierto, por informaciones que he estado viendo, no sé si son ciertas o no, pero el nuevo Toyota entraría el día 7 de agosto, y el resto de coches creo que entrarían alrededor del día 21, o del 21 en adelante, es cuando entrarían los, el resto de coches, los otros tres coches, y por eso, cuando nosotros podamos obtener la Ambulance, el día 14 de agosto será de manera anticipada, porque el resto de coches llegarían a partir del día 21 de agosto, así que la actualización se va a quedar, pues un poquito para el tema de la película, para el tema del nuevo Toyota Morizo, y todo lo demás llegará más adelante. Pero bueno, 7 de agosto, parece ser que vamos a tener bastante contenido en el juego, estaremos al tanto porque hay bastantes cositas que vamos a ver y que va a haber que analizar, así que, ya sabéis, dejadme en los comentarios lo que penséis de todo esto, no os olvidéis del like y la suscripción, que os cuesta a veces, eh. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.